¿Qué onda amigos youtuberos? Bueno, hoy les traigo una partida aquí, duelo por equipos. Se preguntarán, ¿por qué Emo está solo? No, ando con una nueva integrante, es una PMKD y es Fanny. Bueno, aquí ella va a estar comentando este video y bueno, aquí las dejo con ella. Fanny. Mucho gusto amigos youtuberos, yo soy Fanny. Vamos a ver cómo nos va en esta partida. Mucho gusto. Bueno, si se quieren unir a este team, pues se podrán comunicar con ella o con otra chava, que también luego subiré y también tiene canal. Este, para que se pongan de acuerdo y ver qué tal, ¿no? Vamos a ver cómo mi primer plan. Sí, mi primer plan. Lo siento, pues. Adiós. ¿Pero que vayan a criticar mi juego? Ah, no es cierto, no se crea. Que queden, insultenme, critiquenme, lo que sea. Soy mujer. No, Fanny, ahí ya te estás ganando varios enemigos. Entonces. Cierto, sí. No. 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 No, no. 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 Claro que sí, jeje. Humo fuera. Bueno aquí voy para La sniper del otro lado Llegué tarde Se los comieron todos estos negros No me dejaron nada Jeje Buena buena Si cayó en tu granada Voy a ver si está por acá En el Excavador Ah maldito lancero Ah ya te moriste Hasta la vista baby Jeje Ah maldito No se ni donde me salió El mujer Aquí Aquí Las tengo Voy a ver si están por acá Por el arco Ahí viene un pato Ah no le di negro Ah ya vi la otra negra Adiós Si jejeje Los ratos lanceros Vamos si te paro si te paro Te lo iban a robar Jeje Ah que pegue más arriba de mi Vean Fanny va con todo Hasta el primer lugar Vean eso Tenía un poco de lag No me los piñe Que lanzaba mi granada Jeje Ah demonios Ah pero que coño Si según yo Le había pasado Eso fue un lag Horrible No hay pex Ahorita lo recuperamos Ah se mató Lo llegaron por detrás Cuando lo estaban ejecutando Ah ya ganamos La primera ronda Pero no podemos parar Hasta que todos estén muertos Me sigue ganando Fanny Es hora de retomar esto Vamos Ay No si tengo lag No podía despegar Ah ese tipo se comió a los dos No me dejó ni uno Tenía que ser negro Todo para él Jeje A ver si está Ah aquí está el boy con la boomer Bye Esto me servirá Ah fallé No le di Ya era Mucho A estos tipos A su maldita lancer Ay Con smasher no Con smasher no El bot Un triple Ah ya no alcance Estoy Estoy muy lejos Buena 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 A ver Vamos a ver Ah están creo que acá en el arco O sniper Los Ah si te voy de otra Ya recortada Ahí está el doble El triple En acá Ah fue muy tarde Demonios Aquí Que me gusta el metal Ay Aquí salió Recortada Jeje No quedan antes No más Te cerrucharon Jeje Vamos No huyas negro Ven acá Ah que maricón Cerruchando al otro Te mueres por negro Estuvo buena Estuvo buena Al último retome Ah bueno Te llevaste siete muertes No más Tres Estuvo bueno Ah pues Bueno ya Si si Te quieres ir Tus palabras A todos los que me quieran ver Antes Quiero ver Sus críticas Vale A ver que tanto me dicen Bueno amigos Espero que les haya gustado Y aquí Se despide Es amigo XPMKXM94 Y les digo Game over